¿Qué tal amigos? Bienvenidos, amigos de la pantalla de Fox Sports Premium. Los saludamos con mucho gusto en esta jornada 7 de la apertura 2023 en la Liga BBVA MX Femenil. Las fieras reciben a las águilas, el león frente a la América. Bueno, vamos a ver si te parece primero al conjunto de la fiera con Ángeles Martínez, que hoy saldría con línea de 5. Interesante, cuestión de precaución, se van a equiparar estos dos cuadros con Martínez, Rodríguez, Barbosa, Díaz, Brown, en el medio campo con Bravo Ángeles, adelante con Rauch, Campa y Barrientos. Ahí está el equipo que juega muy bien en este arranque, sobre todo con las incorporaciones, Fer. Sí, la verdad que ya venía jugando bastante bien desde la temporada pasada y este, insistimos, ha arrancado de gran manera. González en portería, Hernández, Rodríguez, Pereira, Rodríguez y Luna en defensa. Orejel y Cuevas en la doble contención, Mauleón y Palacios por fuera, Martínez como centro. Con gafete internacional de FIFA, Francia dice, juegue, hace la señal más futbolera de las silbantes en todo el mundo. Toca la pelota el equipo campeón defensor, las águilas de la América. Aquí viene la pelota de Maripaz, metiendo el esférico, una de las grandes incorporaciones. Es esta, mira cómo levanta la pelota para Barrientos, Yacira. Pero es que cuando tienes a Lisbeth Ángeles, Fernando Ceballos, puedes hacer maravillas. Primer aviso, ahí lo vemos y es del equipo de casa, de la fiera que no sale, no salen intimidadas. Quieren salir a buscar a la América desde el primer instante. Ya vemos la reiteración, el pase es extraordinario, con toda la ventaja, cruza demasiado la pelota. Pero es el primer aviso de León Femenino. Te digo una cosa, por la derecha, Yacira. Lisbeth Ángeles la deja pasar, otra vez la deja pasar, sale Itzel. Toca y se apoya para la chule, piden una mano que no existe, me parece. Yacira Barrientos, ahí tiro de esquina, tiro de esquina por la izquierda. Fernando Ceballos, andas muy bien, dijiste que la América es la gran potencia. No, no, no. Casi, casi invencible, aquí viene la pelota por la derecha, Kiana, Palacios. Aquí puede venir el primero remate, ¡gol! ¡Cati Martínez! Te queda uno, Cati, solamente uno para ser, junto con Desiree, las máximas goleadoras en la historia de la liga. BBVA MX Femenil, gol de la América, Natalia León. Anotación de Cati Martínez, es su 122 en la liga, esto quiere decir que está a uno de igualar a Desiree Monsiváis, que es la máxima anotadora en activo de la Liga MX. ¡Qué gran pase de Kiana Palacios! De hecho, me dice el productor que ya anotó un gol de Desiree, entonces... La comparativa que se me ocurre ahorita, que te la voy a decir después del córner que va a cobrar Cati Martínez, que llegó a 122 goles, en el otro partido de Desiree anotó también Servicio, el cabezazo como gana Jocelyn, pero muy desviado. Venimos, señor Fernando Ceballos, de algo que ha espantado a los aficionados de la liga varonil. Servicio lateral, Nati Mauleón. Toca la pelota atrás para la arquera Ángeles Martínez. Ahí estamos perfectamente, ahora sí, con el América al frente. Ya no logra pasar más allá de esta situación, y evidentemente le pide calma a sus jugadoras, sobre todo a la chule Bravo. Aquí está Nati Mauleón tocando por la izquierda, el zurdazo, el rebote. Muy bien, Ángeles Martínez, la recuperación de Cascuevas. Toca y se apoya. Esta es Cati. Centro, remate, gol. ¡Gol! ¡Quién a Palacios! Le regresa la cortesía del primer gol. Las dos mismas jugadoras, pero diferente anotadora. ¡Golazo de la América! Lo gana 2 a 0, Natalia. La realidad, americanista, pues yo creo que este equipo se armó como para ser campeón varias temporadas. Kiana Palacios, dentro del área. ¡Golazo! Ahí tenía para acercarse el rebote. Ya señaló Francia. Deportes de a ver, aquí marcaba un offside. De Mauleón, y bueno, las finalizadoras, ¿qué me dices? Buen balón de Kiana. Vamos a ver, esto es falta. ¿Qué dice el árbitro? Buen balón de Kiana para Nati Mauleón. Y hay tarjeta roja. Se va expulsada la portera de León, Paco Montes. No queda de otra más que tratar de desequilibrarla. Está reclamando ahí la gente de banca del Club León. Dicen que no era falta, que no se debió haber marcado, que no hubo ninguna ilegalidad. Pero bueno, pues ahí está ya la tarjeta roja por parte de Francia, María González, Ángeles Martín. No la toca, ¿eh? No, sí, creo que sí la vende muy bien, Nati. Y creo que sí debería de tener algún diálogo en Francia con sus asistentes. Bueno, pero no hay bar, ¿eh? No hay manera de echar la decisión para atrás, porque no la toca. No la toca. O sea, esta con bar, evidentemente, le hubieran mandado llamar y seguramente le hubiera perdonado la tarjeta roja. Para atrás, la roja, ¿eh? Echaron la... Para atrás, la roja. Echaron la decisión de Francia González. La liga BBV AMX Femenil, esta es mi pregunta. Vamos a ver, Alice, toca el taco, perfecto para Marta, que le pega de primera. Iba a ser un golazo. ¡Calderón, gol! ¡Calderón, gol! ¡Gol de León! ¡Golazo de la fiera! ¡De dónde le pegaste, María! ¡Y llega Dani Calderón para emparejar! ¡Dos a dos! Te dije que iba a ser un partidazo, Natalia. La lluvia que está cayendo en el Estadio de León, la está sintiendo la América, porque la fiera despertó y a Dani Calderón, que llega a dos anotaciones en este torneo. Claro que está mal y de malas el conjunto de la América, porque le están rompiendo su estadística. ¡Qué golazo! Es un tremendo... ¡Qué golazo! Este sí está para el número uno, ¿eh? Queda el rebote tras ese contacto con el metal y cómo la define Dani Calderón Magistral. No, este está para el número uno de la jornada. Fernando Ceballos, el taco de Liz, la pegada de María y Dani cruzando, imposible. Lo que hizo Liz Ángeles es para ponerse de pie y aplaudirle. Después el disparo que es extraordinario, pero da en el travesaño y que atenta en el contraremate. ¡Ah, qué bien! Salió la arquera, pide en foul. Allison González pide falta, dice la silbante que es servicio de portería. ¡Paquito Montes, qué locura! Me tocó ver en asiento VIP las tremendas jugadas, obviamente, de Liz Ángeles y de María Alves. La forma en la que fue observando hacia dónde quería colocar el esférico, nos habla de su alta calidad. Realmente tremendo lo que hizo María Alves para que llegara a definir de forma espectacular Dani Calderón. Y con ello, dos a dos y bueno, pues partidazo el que estamos viviendo. Bueno, pues aquí una situación muy desafortunada. Se va ahí Nicole, bueno, pues ya del terreno de juego Oscar. Se va con roja directa de Nick Hernández, Nicky y primero, gran intervención. Quinta para directo. Aquí viene el silbatazo Pereira. ¡Golazo! ¡Golazo de la América! ¡Que viva España! ¡Andrea Pereira la cuelga en el ángulo! ¡Golazo de la América, Natalia León! Pere llega a seis anotaciones en esta campaña. Es la defensa central con más anotaciones. La número cuatro, pues ya lo decíamos, el América, pese a tener una jugadora menos por la exclusión de Nicky Hernández, tienen suficiente oficio y unas individualidades que te pueden definir un partido, aunque parezca que se viene la tormenta. Es así como la América, pues vuelve a estar en ventaja, tres a dos en este momento. ¡Qué bien le pegó a la pelota, eh! Por arriba de la barrera. La América la va a recuperar justamente vida. Pierde la pelota vida. Toca a Ailín. ¡La joyita! ¡La echó fuera! ¡Era para más! ¡Fernando Ceballos! ¿No era fuera del lugar de la joyita? A mí me parece que está ligeramente adelantada en la pared, eh. Ojalá la podamos ver de nuevo. De todas maneras, falla en la definición. A Avilés, lo que pudo haber sido el 4-2 a favor de la América. A ver la reiteración. Otra vez el error en la salida. Ahí recupera a Avilés. No. A mí, ¿no? No creo, digo. No sé, eh. Yo sí la veo. Termina el partido. Juegazo en el glorioso. Juegazo en este cierre de la jornada 7. Gana la América de visita 3-2.